Música 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 Penedigada derecha un poquito más de derecha bueno Música 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 así venimos a la derecha bueno hay dos pasos venimos a la derecha vuelo venimos a la izquierda vuelo venimos a la izquierda venimos a la izquierda venimos a la izquierda venimos a la izquierda quedarse ahí, pararse ahí cuadralo venimos a la izquierda venimos a la izquierda venimos a la izquierda venimos a la izquierda y ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir para acá! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar!